de la ciudad de Andil, también saludo al ingeniero Raúl Fanny Hernández Salinas, director del CCT, plantel número 5. También los jóvenes, el joven estudiante de Rogerio Eduardo Márquez, representante de la comunidad estudiantil, nos acompaña a sí mismo el director del plantel, Raúl Hernández Salinas. Es un honor y un placer para todo el equipo que conformamos el CCT Querétaro, recibir a todos ustedes y darles la bienvenida de manera especial. Agradezco a la compañía de quienes nos acompañan en este presidium el día de hoy.